Todo este informe lo pueden chequear a través de los distintos canales que hay de publicación de medios alternativos Mal llamado alternativos, pero de alguna manera nos va a servir también para distanciarlo de las corporaciones mediáticas que ignoran las protestas de la juventud y del pueblo trabajador colombiano Recordemos que hay casi 70 muertos en dos meses de protesta Se le sigue llamando democracia a Colombia, a ese estado narco paramilitar gobernado por una de las oligarquías más sangrientas de nuestro continente Y por otro lado, ahora este detalle que me parece tremendo, que es la aparición del paramilitarismo descuartizando cuerpos Estos informes están plenamente ignorados por las prensas corporativas y obviamente las corporaciones bancarias que a su vez tienen medios de comunicación, como es el caso del diario El Tiempo en Colombia o muchísimos diarios en Argentina Estos informes obviamente los vamos a estar replicando también en todos los canales de nuestro programa ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Pero no nos pueden agredir! ¡Ey! ¡Qué pasa con nosotros! ¡Esto es de nosotros! Una peja chenora tumbaron. No te están atacando con un hijo en México. Usted no me puede tocar, porque usted no está rimando, ¿por qué usted me arrime? Usted no me puede arrimar, no se me arrime, que si a mí no se me puede arrimar. ¿Y por qué si me... y por qué si me... no me toque, no me toque, usted no me puede tocar, no me toque. ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese! ¡Ese, ese, ese! No me empuje, estoy avanzando, ¿por qué me empuja? Estoy avanzando, ¿por qué me empuja? Estoy avanzando y me están empujando. Estoy avanzando y me están empujando. ¡Egreino, prensa, prensa! ¡Prensa! ¡Por Dios, prensa! ¡Por Dios, prensa! ¡Por Dios, prensa! ¡Por Dios, prensa! ¡Prensa! ¡Prosi konseptiva! Me duele estar tan bien Y vos me están llamando Con estas imágenes de las protestas en Colombia Nos despedimos hasta la semana que viene Acá por nuestro canal con Más Cartago Repasando siempre las historias de Latinoamérica profunda Que no van a estar obviamente vinculadas A la maquinaria de mentiras, engaños Y envenenamiento respecto a lo que sucede con Latinoamérica Hagamos un pequeño ejercicio Imaginemos que se nombrara A alguno de los manifestantes asesinados por el ESMAD Por la represión colombiana en los diarios locales El escándalo que habría Si finalmente la información estuviera en manos de todos nosotros No tuviéramos que estar siempre Levantando todos los ladrillos Para entender qué es lo que pasa en esta parte del mundo Con esta mirada nos despedimos hasta la semana que viene Acá por nuestro canal, les decía, con Más Cartago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!